La Mesa Única de Diálogo decretó un receso hasta el próximo jueves y será hasta las 12 mediodía que retomen la discusión sobre la Caja de Seguro Social, un punto al que decidieron avanzar al no lograr acuerdos sobre la reducción de la tarifa eléctrica, mientras aumenta la incertidumbre cuando solicitan conformar una nueva mesa. Lo que estamos planteando es una mesa donde haya igualdad de condiciones, pero que también podamos discutir la metodología, el facilitador, los temas, concerniente a la Caja de Seguro Social para poder derrumbar a un buen puerto toda la problemática que ya sabemos que tiene la institución. En consecuencia, ellos quedaron del día jueves de la próxima semana traer una propuesta concreta en relación a este tema. Mientras, el gobierno mantiene su postura. La mesa del diálogo que está aquí en Perú no me ha estado planteando que sea una mesa única con los actores que aquí están. Entonces, ante esa realidad, lo que nosotros le hemos propuesto es que recompongamos la mesa, pero una mesa unificada, en donde efectivamente todos los sectores, tanto los que ya han convergido en el diálogo nacional, convocados por el gobierno y la Caja de Seguro Social, pasando por el tamiz de la Junta Directiva, que es el máximo organismo de la Caja desde el punto de vista jurídico, que es el que efectivamente terminó de hacer el ajuste para que esos sectores se asentaran, nos permitieran hacerlo en el término de una semana y de esa manera, unificadamente, poder iniciar entonces una conversación, ese diálogo con todos los sectores. Cuando se han alcanzado algunos consensos en lo relacionado con la ganasta básica, el precio del combustible, medicamentos, tarifa de electricidad y ley que destina el 6% del Producto Interno Bruto para la Educación, este es el llamado de grupos originarios. Los temas que se han agendado en la mesa, algunos consensos se cumplan con cabalidad, porque la población panameña se mantiene fiscalizando que esto se lleve a concretar, además de los temas que quedan pendientes, ya que la población panameña no se rinde, ni se raja, ni se vende, necesita una respuesta concreta ante la crisis social de este país. No conforme con algunos puntos abordados en la mesa, saldrán a las calles. Vamos a estar manifestándonos en diferentes puntos, entre esos marchas o mítin en algunos puntos del país. Llamado al que se unen docentes que no descartan medidas de presión. Vamos a estar aquí el día jueves, tal cual como acordamos, pero también queremos anunciar a todos los compañeros docentes y al pueblo en general que estamos en un momento de alerta, de lucha, porque van a venir acciones que vamos a estar anunciando en su debido momento para la próxima semana porque esta lucha continúa. Otros gremios reiteran que no respaldarán el llamado a huelga para el próximo miércoles. Benita de León, Telemetro, reporta.